¡Suscríbete al canal! Y me puse palmera, ¿entendés? Como verano, bolsillo para los puchos en la playa. Estalló el verano, ¿viste? Cuando ponen eso en las redes. Estalló el verano o faltan tantos. Y viene Pablo. Voy a aprovecharte para hacerte algunas preguntas. Todas. Me gusta este team. ¡Maggie Braviso! Tengo que decirles que me gusta. ¡Vamos! ¡Vamos, Gonzone! ¡Opa! Y hay que decir una cosa. Vamos, ponzo, cáliz. Ahora que me... Gracias por darme este pie que no... A ver. A ver, voy a decir una cosa. Fuimos en este programa muy críticos con el señor. Sí. Sí, de verdad. Que la verdad, realmente, si uno tiene que decir, ¿dónde está Pablo? Y ahí es, Laura no está, Pablo no está. Dicho todo esto, Ponzone nunca va. No. Es verdad que... Ponzone desapareció. Ponzone se lo tragó la tierra, Ponzone. Creo que viene mañana. Este para mí es el programa de pegarle al que no viene. Sí, sí, sí. ¡Re! Bueno, Maggi, ¿qué tengo? Estás como rojito ahí. No, me rasqué algo de... Acá me lastimé la otra vez. ¿Sabes qué es eso, no? La edad, Máster. ¿Y por qué? ¿Y la piel? Porque a mí me empezó... Yo dije, guau, dijo primavera, verano, viene como muy arriba todo. No, no, el otro día me tragué un no sé qué. Yo de un tiempo, aparte salgo a la ducha, me seco, yo no... ¡Ah! ¿Vos la toalla acá? Yo no me seco, sí. ¿Qué pasó? Yo no me seco bien, no me seco bien. ¿Por qué no te secás bien? Me da paja. ¿Qué haces con el viento, boludo, con el viento? Claro. ¿No viste que hay cosas que te da como... Como mojadín, ¿no? Te da un de dos. A él le da... Un guín. Te da hongos. Sí, pero todavía tuve suerte. Mojado. Te pasa lo que me pasa a mí con cocinar, sentís que estás perdiendo el tiempo. Sí, mal. Ok. Bueno, y pará ahí. Mientras no, bueno. Y entonces me pongo la toalla y me marca el cuerpo rojo. Entonces un día hablé con un doc. Le digo, doc, la dada, me dijo. Ah, bueno, el de datos. Que como que algo está... La piel ya está reaccionando como... Sí, la piel está cansadita. Sí. Ah, entonces es eso. Sí, por eso. Yo pensé que era alergia a algo. Me dice, no, bueno, es normal, es propio de la dada. Sí, me lo dijo. Es propio de la dada. Es feo, cuando te empiezas a reaccionar eso. Arriba lo que te dicen ellos. Qué triste, qué triste. No, le dije, tío, razón, doc, no pasa nada. No hay nada que hacer. Bueno. Dicho todo esto. Ay, braví. Preguntas, dale. Real, real, yo sé que vos sos una mina muy relajada. Sí. Pero real quiero que te olvides de que estás en pareja con Octa, ¿listo? Ok, listo. O sea, real, más allá de que no tengas problema a tales efectos, real quiero que te olvides. 3, 2, 1, dale. Estás... Rápido, se olvidó. Por la vida. Sí, se lo perjuven. Estás por la vida y estás en este programa, no te quiero llevar. Te atrae... No, vestido así, es un tipo atractivo, Pablo. Real te lo pregunto, fuera de broma, ¿le das? Sí, le doy. ¡Vamos, Magui! ¡Vamos, Pablito! Bien, bien, bien. Bien, Magui. Pero, ¿qué tiene de bueno, Pablo? De verdad, como una charla con amigas. El pelo. El pelo. Ah, ¿sabés que es re, Magui, Bravi, el pelo? Es re, Magui. O sea, esa es re tu onda, o sea... Es re mi onda el pelo. Pará, pará, no te toques. Porque es como rockero, ¿entendés? Rockero, así, como... O sea, es un tipo de tu radar. Sí. Bien, bien. Copado, copado. Pará, esa era la única pregunta. No, es un tipo por el que... ¿Por qué soy yo? Ahora estás con Octa. Sí, ahora sí. Ahora estás con Octa. Pero estamos haciendo un juego, ¿eh? Sí, ya que Octa juega fuerte. Cualquier pregunta que puedas hacer... Es un juego, Pablo. No, estamos haciendo un juego. Ahora estás con Octa. Ok. Yo estoy contento. Pero estás para el traste, una relación de muchos años, por lo tanto... Ok. ...cualquier cosa desacabiliza a la pareja. Ok. Por Pablo. Ay, no me da. ¿Arriesgás una relación o no? ¿O es solo un tachango, un tipo así como él? Y lo que pasa es que si el tachango está bueno, de repente empezás a pensar cosas. Claro. Si el tachango es un desastre, volvés a tratar de recuperar todo. No, pero digo físicamente, ni hablar que después... Ah, solo está... No. Es superficial que se volvió la cosa. Superformancia es mala. Superformancia es mala. Ya dijo, no seas malo. Físicamente dijo que estaba bien. Sí, físicamente va. Pero para mí, yendo, no es el caso de Maggie, pero es el que te promete, ojo con el que te promete. ¿Quién promete? No, no sé, viste que hay parejas que por ahí están más o menos y después se prometen y... Nada, no sé, estaba escuchando la canción de Calamaro esa que decía... Casi una, Paddy, no, no. Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Ah, él está hablando de una vida paralela y nunca se separa. ¿Cuándo te conociste? ¿Entendés? Esa, esa. ¿Te acordás de esa canción? ¿Viste que eso pasa? Sí, sí, sí. Te prometo que la dejo. Y hablando de eso sigo, tiro cartas. Pa, pa, pa. Vi la película de Suar, Corazón Loco. ¿Está bien? Ah, bien. Está buena. Ahora bien, ahora bien. A Javi no le gustó. Bueno, a mí sí. Pero bueno. A mí me divirtió. Me divierte mucho Adrián. Tiene vida paralela. Suar, en la película, tiene una vida paralela. Claro. Sí, entonces yo, como un iluso, mirando la película digo, ah, qué raro esto. Mi mujer me dice, boludo, es más común de lo que vos creés. Uy. 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 Oiga. Uy. Uy. ¿Sabes cuánta gente conozco? Que nunca lo hiciste. Claro. Nunca lo hiciste. Salí de ahí. Cuestión que parece que es re normal tener doble vida. Bueno, re normal. No, no. No, Tic, tenés razón. ¿Qué pasa mucho? ¿Lo podés creer? No, no, no. Para mí es como... De forma oculta, ¿no? Es un laburo más del que ya tenés. A bien que ahora estamos en pandemia y no estamos haciendo nada y de repente encontraste ese pasatiempo. A veces una casita, una casita, una casita, una casita. Claro. Voy a super, vuelvo, voy a super, vuelvo. Es estresante. Siempre me llama la atención que cómo hace el que tiene esa vida, cómo hace, por ejemplo, para dormir. Duerme un día en un lugar, un día en el otro. Te va acomodando. Es raro eso. No, es raro. No tiene vida paralela. Tiene una vida armada y un... No, la otra es un segundo. No podés dormir un día en un lado, un día en el otro. Muy raro. Vos decís que tenés que blanquear en uno de los lados. No, ¿sí? No, blanquear no. En este caso creo que no, el de la película. No, la película no. Claro, porque por eso te digo, pará, pará. Si no blanqueás, ponele que vos tenés... ¿Pero qué le vas a decir? Che, me voy un rato a... No, ponele que no... Claro, que no blanqueás. Ninguna de las dos sabe. Lunes, miércoles y viernes no duermo acá. ¿Cómo hacés para dividirte? No sé. ¿Y cuándo abren los hoteles de alojamiento? No sé. No son de mi agrado. ¿Y por qué te bajó esa duda? ¿Estás hablando de las infidelidades? Ok. No, yo te digo para mí... O sea, discúlpame. ¿Qué? No, tengo dudas. ¿Cuál es tu duda? Yo creo que sos visitante. ¡Ya, Magui! No. ¿Cómo visitante? Pará, pará, pará. ¿Visitante con tu mujer de uno de los caminos? Pensé que Magui me estaba diciendo infiel en la cara. No, no. Pollo, escúchame. Para mí, ni tiempo tenés de ser infiel. ¿Crees que te diga la verdad? Para mí no tenés tiempo en la vida para ser infiel. Siempre hay tiempo, pero no lo soy. Bueno, no, no creo. No, pensé que eran visitantes, que les gustaba tipo... No, 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 no. Sí, probar. Hoy, no sé qué hora... No, somos juguetones, pero no hay lugar. Pero pará, ¿siempre tuviste dónde ir? Vamos a la habitación de la luna, esas cosas. Claro. ¿Sos loco vos? Ah, por eso, a los 18. Decorada. Ah, no, te digo, a vos, no. He ido un montón de veces más, había que juntar a Guita para ir al hotel de alojamiento. Claro. Aparte, una cosa mala de los hoteles de alojamiento. ¿Qué? Cuando estás empezando o cuando no tenés un mango. Vos vas, tenés vehículo, ¿no? Sí, tenés vehículo. Sí. Y no caminando. No, caminando, chicos, no. Me lo recuerdo, me lo recuerdo. Entrás. La chica o el chico, depende de quién seas, está mirando. Entonces, en tu cara, en tu ventana, está el cartel así. Y te nota que no tenés un mango, porque dice, habitación, habitación pedorra te pone 100. Habitación un poco más, 3.000, la diferencia es... No, es la misma. Y vos le decís bajo. No me la bajo. No, no. Le decís bajo. La última. Ay, no. No, es que sí, es que sí. No, no. Dame la de su. No podría ser al revés, que la habitación más barata tenga un nombre copado, como dame la más. Claro, que parezca que es re cool. Claro, dame la de... La más Aurelio, dame. A mí, ¿sabes la que me molesta? La mejor. El que se pone a charlar, como que está comprando un jean. Che, ¿y qué tiene la... Ay, no, no, no. No, bueno, ahí tenés jacuzzi. Y en la de... Buen pará, agarra. Pará, pará, pará. Y en los 90, bueno, no sé en qué época, pero cuando yo tenía que ir a los hoteles de alojamiento... Vos ibas a Miami-Sams y había tiquete de descuento de los hoteles, ¿verdad? Sí. Te llevabas los... Te llevabas un 20, un 15, o te los pegaban en el vehículo. Está bien, ¿eh? ¿Vos ibas mucho? No, mucho no, pero alguna vez... ¿Has ido? ¿Con octa o sin octa? No, con el primer novio que tuve cuando era muy chica. No, toda una vida de novio, qué un bole, ¿eh? El otro día, ¿viste que había unas tarjetitas de descuento? Pero peor sería si te dijera que nunca fui y sería muy mentirosa, ¿no? Todos hemos pasado... Pero está bueno que no haya sido porque es una experiencia nueva para vivir. Bueno, los dos vivíamos con nuestros papás y era muy difícil. Nada, hermanos, cosas, no había momento. No se podía. No había momento, éramos muy chicos. Me parece que los hoteles están funcionando porque el otro día... ¿Qué? No quiero mandar al frente a nadie, pero... ¿Qué? Pido prestado una... Hacía frío, situación. Pido prestado una campera a un famoso. No. A un famoso, me gusta cuando hay... No, Pablo, no. Pido prestado una campera. En lo de aquí, en el programa que está vos a la noche. Es obvio que... A ver. No voy a decir quién fue. No voy a decir nada de nada. ¿Quién es porque va a... Es muy fácil. No, 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 hay un montón, hay un montón de pibes. Es Drago y... No sé, para mí fue Drago. No voy a decir, dice, chico. A ver, decí. Aparte está solo. Ah, Juan Pérsico es. Hacía frío, no voy a decir. Hacía frío. Te presto la campera, dale, le tiro un poco de alcohol, dale, pim. Aparte es alguien que es muy buena onda. Me pongo la campera. Y caballerosísimo que te dice, te presto la campera, chicos. 3, 2, 1. Porque justo esa persona tenía que estar adentro y yo tenía que estar afuera. Entonces me presta la campera. Meto mano en el bolsillo. Ah, mala ahí. No, está malo. Mala ahí. Tenía frío. No, tenía frío. Pero pará, ¿la meté de chumbo o la meté como para quien agarra? A dos cosas. Sí, quería meter las manos en el bolsillo. ¿Te quedaba un poco grande? Y... Sí. No voy a decir. ¿Te quedaba un poco grande? Sí. ¿Te quedaba un poco grande? Sí, sí. Y me siento algo. Entonces saco así porque dije, bueno, y meto. ¿Qué había? Había un encendedor, un preservativo y una tarjeta de telos. Listo. Ya está. O sea, ese era todo el stock del bolsillo. Un encendedor, un preservativo y la tarjeta de telos. Eran de la noche anterior. Excelente historia esa alguien. O que fue Marian o que iba hoy. No, imagínate que ese muchacho se olvida la cambera. Hay algunos que no tenemos poca fe. No voy a decir nada, pero pará. Hay que salir con eso en el bolsillo, es que tenés mucho más. Porque aparte... El pucho para aprender el... Para si alguien te pide. No, para lo otro. No, él tenía la pistaca, no pedía la pistaca de casualidad. Ah, ya. Qué tarde llegué. No, igual está. Me recostó. Está colgada. Escucha. No, estoy colgada, me cuesta. No, no, porque te lo llevo a lo mismo que... Te lo llevo a eso. A ver, dale. No, no, ya está. Tuviste delay por... Escucha. Y ya cierro. Este, esta parte. ¿Sabés cuando te das cuenta que alguien gustaba de vos? ¿Cuándo? Yo te voy hablando de los hombres, después las mujeres también al revés. Cuando vos estabas hablando de camperas, cuando en este caso una chica, en este caso, puede ser en otro caso un chico, no importa. Te de... Estaba viendo un recital o algo y te dejaban estar en la parte de atrás y meter tus dos manitos en la camperita abrazada. ¡Ah, papá! ¡Qué lindo! Si te dejan eso, gustan de vos, loco. ¡Qué lindo! Sí, ¿te acordás de eso? Manito, manito y eso. ¡Qué lindo! Es lo mismo que lo voy a traducir para las chicas cuando metés la mano en el jean atrás. ¡Qué lindo! ¡Ah, la cola! ¡Qué lindo que te meten media mano en el jean acá, sí! ¡Ah! Es diferente. ¿Eh? No, que te meten... ¡Eso acá! ¡Una sola! ¡Eso acá! ¡Eso! ¡Ah, de costado! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ese contacto para vos! ¡Sí, eso! ¡Se vuelve loco! Vamos a sentarnos. ¡Ah, bien, bueno! ¡Qué lindo las manos en los... ¡No, bueno! Las manos en los... En Mar de la Jó se usaba mucho esto. ¿La mano? El chape y todo eso era común. En todos lados se usaba pollo. ¿Y sí? No, pensé que acá la capital era más piso. No sé, yo soy de La Plata, ni idea. Ahora más... De La Plata. Más auto es. El otro día me hablaron muy bien de los autocines. ¿Qué hago, voy? Sí, sí. ¡Planazo! A él está medio en contra. No, no tengo. ¡Planazo! No, no estoy en contra. Me invitaron y no lo entiendo. Muero por ir. Es raro, ¿no? ¿Qué no lo vas a entender? Me invitaron en casa, te juro. O sea, me alegro porque es laburo para la gente. Me alegro porque es trabajo para la gente. Pero yo prefiero verlo en casa. O sea, a mí avísame cuando vuelva a la normalidad. Aparte, no es que... O sea, tenés un vehículo para ir. ¿Sabés por qué no fui todavía? Porque me dijeron que... No, bueno, pero no es que te vas a bancar dos horas mal sentado. Pero pará, ¿sabés por qué no fui, Magui? Porque me dijeron que... Como que me pasaron una lista de películas. Están por... Están bien. Volví al futuro. No, el plan, el plan. No es la película, es el plan. Es el plan. Claro, porque las películas son viejas. Pero ninguna te gustó. Sí, me gustan todas, pero como que son viejas, ya las vi. Pero es que la idea es ir y pasar el tiempo. El tema es el plan. ¿Cuánto hace que no salís? Dale. Pero me dijeron que cuando querés ir al baño, te pasan a buscar en un carrito de golf. No, no es tu casa. Sí, sí, es verdad. Te juro, te juro, porque como están desinfectados, todo eso... Vos, por ejemplo, querés ir al baño, te ponés, estás en el medio de la película, tenés que ir al baño, ¿ponés baliza? De verdad, me dijeron... Y te vienen a buscar baliza y te estacionan al lado de un carrito de golf. Pará, a mí lo que me dijeron es que lo escuchás con la radio. Como la maquinita de los casinos. La peli la escuchás con la radio. Muy bueno. ¿No ni estás? No, es muy bueno. Está bien, bueno. Epa, ¿eh? Epa. Igual después no cuenta. Podés pedir comida, todo. Después no me cuentas. Yo voy a ir. Te pido estar en casa, la verdad. Yo voy a ir. Yo voy a irme. Sí, la vamos a presentar a nuestra primera invitada del día de hoy. La verdad, nos pasó con otras obras. Puntualmente nos pasó con sex. Sí. En donde creemos que somos casi socios de la misma. Somos. Sí, somos. Porque... Vos eras casi del elenco. Yo no, lo mío y sex es una relación especial. Vos y tu mujer. Tu mujer ya es del elenco. Mi mujer es del elenco. Pero vos ya eras casi. Y sí, ¿qué querés estar? O sea, raspando a hacer el papel del Tucu López. Estuviste ahí. Esa. A vos deberían llegarte mensualmente los videos de sex. Para mí. Sin que vos... Ah, ah, ok. Claro. Pero se habló. Pará, se habló. Se habló en su momento. Obvio, Pablo, obvio, Pablo. ¿Qué? Obvio que le vas a... No, no, no. Se habló en su momento. ¿De qué se habló? Cuando viniste. Che, ¿por qué no lo llaman para que...? No, no me llamen. No, no, no. Ah, ¿se habló en el elenco? A mí déjenme disfrutar. Porque ya cuando empiezo a trabajar, yo ya cambio mi esencia. No es lo mismo un pollo calentón que un pollo labural. Tenés razón. Porque ahí ya pierde... Involucra de otro lado. Bueno, bueno. No me lleven ahí. Bueno, la vamos a saludar a ella, protagonista de la obra Hermanos, hermanos, hermanes, hermanos, que recuerda, ya la contamos, que uno puede elegir la experiencia de las hermanas o uno puede elegir la experiencia de los hermanos, junto a Barrio Vélez, el queridísimo Rodri Guiroya y Santi Camaño. ¡Fuerte aplauso para Paula Morales, señores! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Hola! Hola, Paula. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo andas? Bien. Te pedimos perdón, porque a mí me da mucha vergüenza cuando... Distinto es que vos estés acá en el piso, pero ya me dijeron hace un rato, Paula está conectada y tuviste que ser parte de una charla tal vez incómoda, pero este programa es así. Te pedimos disculpas ante todo. No hay problema. Estamos acostumbrados. Cuando vas al piso también presencialmente, también uno tiene que estar ahí atrás esperando. Es así. Sí, no, no. Es así. Ya sé, pero muchas veces tal vez las expresiones corporales ayudan un poquito al texto. En este caso, bajás en un auricular y decís, sexo, telo, y decís, ¿dónde estoy? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Estoy en de a dos con Karina Masoco. Sí, sí, sí. No te preocupes. Me asusto de pocas cosas, así que no hay ningún problema. Bueno, nos alegramos. Paula, bienvenida. Gracias por estar, de verdad. Y preguntarte de entrada por esta obra, que está muy buena. La verdad que tuvimos a todo el elenco. No, a Barbie no. Perdón, miento. Falta un color. Ah, mirá. Tuvimos a Rodri y a Santi. Y bueno, además está Fabián, está tu marido en la producción, está Nazarena. Contanos un poquito. Dirigiendo. Dirigiendo, perdón. Nazarena está en la... Nazarena produce, que la verdad me sacó el sombrero con Nazarena. Yo nunca había trabajado con ella como productora y es una genia súper efectiva. Todo está siempre listo, perfecto, antes de que se lo pidas. Fabián está en la dirección de nuestra obra porque en realidad está bueno contar esto de que son dos obras con un mismo texto. Una protagonizada por dos mujeres, que somos Barbie y yo, y la otra protagonizada por los hombres, que son Rodrigo Noya y Santiago Camaño. La nuestra dirigida por Fabián Bena, la de los chicos dirigida por Valeria Ambrosio. Entonces es un mismo texto con dos miradas completamente diferentes. Con dos directores diferentes, con dos interpretaciones diferentes. Y nosotras no sabemos nada de lo que están haciendo los chicos. Estamos súper intrigadas por saber qué es lo que están haciendo ellos con el mismo texto que nosotros. Pero la gente tiene la posibilidad no solamente de elegir entre las dos obras, sino de ver ambas obras, de ver ambas experiencias. Comparar. 23 de octubre es la nuestra, 24 de octubre es la de los chicos. Y por supuesto que hay un precio especial si compran ambas entradas. Me parece que está bueno, es algo novedoso, innovador. Pau, me parece genial la propuesta. Comparto lo que decís de Nazarena porque me tocó trabajar con ella. Es espectacular como productora. Y quiero preguntarte si fue a propósito la búsqueda de, para las dos chicas un director varón y para los dos chicos una directora mujer. Yo supongo que un poco sí. Eso en realidad no sorprende a Nazarena, pero yo supongo que también la idea de ella era convocarnos a Fabián y a mí, que somos pareja. Yo como actriz, él como director, dirigiéndome a mí y a Barbie. Nosotros ya habíamos trabajado con Barbie. Fabián había hecho de padre de ella en Somos Familia. Yo también había trabajado en ese programa, o sea que ya nos conocíamos trabajando con ella. Después, el año pasado, hicimos Derechas con Barbie. Entonces, bueno, supongo que un poco por el vínculo nuestro y por la buena onda que siempre tuvimos. Y bueno, y Fabián, era raro que se fuera para el otro elenco estando yo en el elenco de las mujeres. Pero me parece que está bueno también esto de que está la mirada del director hombre en la obra de las mujeres y la mirada de la directora mujer en la obra de los varones. O sea que me parece que está bien así armado también. Perdón, Pablito. Pero además, también en pos de que haya laburo para los artistas con lo que cuesta y además del tiempo y la logística y el dinero que cuesta el protocolo, que esté Fabián, que viva con Paula, también hace a las veces que no tenga que haber más movimiento, menos posibilidad de contagio. Me parece que también resuelve un poco y ayuda a que todo sea más fácil a la hora de dar un mango a los artistas que tanto la están sufriendo. Creo yo igual, es una apreciación personal. Puede ser también. Sí, sí, sí. Nosotros estamos igual ensayando por Zoom, que es rarísimo ensayar en la obra de teatro, cada uno desde su casa. Hemos ido al teatro, fuimos la semana pasada, jueves y viernes. Esta semana volvimos a ensayar desde casa y volveremos también, capaz que dos días ahora de esta semana, jueves y viernes supongo. Pero bueno, es raro, es raro ensayar así. Tiene su encanto también, ¿no? Porque es una experiencia nueva, es algo completamente distinto. No solamente el tema de los ensayos, sino el tema después de... Nosotros vamos a grabarla, no vamos en vivo, porque en realidad se decidió hacer así como un producto de calidad, filmado medio cinematográficamente, con varias cámaras. No queremos tampoco correr el riesgo de que se caiga la señal, el streaming o algo. Viste que en los vivos está como pasando bastante. Pero en realidad está esto de que no queremos perder la teatralidad, que Fabián todo el tiempo nos hace hincapié en que háganlo teatral, porque está en un escenario, es un teatro. Si bien no hay público, es una obra de teatro. Pero también está esa dificultad de que en realidad está filmado y tenés que tener en cuenta los planos cortos, los planos largos. O sea que en parte tiene que ser teatral y en parte tenemos que... Es como algo medio televisivo, medio cinematográfico. Es raro, es una experiencia completamente distinta para nosotras. Pau, esto que contabas de que los chicos no ven lo que hacen las chicas y viceversa, ¿es una elección personal o tiene que ver con, no sé, con que no quieren influenciarse con lo que ven del otro? Porque en algún punto quizás está bueno también. ¿Te puede dar algo, una visión o algo que no estabas haciendo de tal o cual forma, no sé? ¿Es a propósito? Mirá, sí. En realidad no nos dejan ver el trabajo de los demás, que a ellos no nos dejan ver el nuestro. Y creo que en un punto está bueno, ¿eh? Está bueno porque es como, bueno, tener tu propia impronta, lo mismo de los directores, hacer su puesta, hacer su dirección. Y vino el otro día a vernos Leo Gaitani, que es el escenógrafo, y dijo, guau, no puedo creer, están haciendo algo completamente diferente. Entonces es muy loco, ¿no? Ver eso de que con dos directores distintos y cuatro actores diferentes se hacen cosas totalmente distintas. Es otra obra, es otra obra. Decía, estoy viendo en esta obra cosas que no veía en la otra y me pasa con la otra, que veo cosas que no veo en esta. Entonces, y lo podés encarar siempre más desde la comedia, más desde el drama. No sé cómo le están encarando ellos, pero bueno, parece que es muy diferente. Bueno, métanse, a ver, perdón, para repasar, ese Tiquetet, las entradas son por Tiquetet. Las entradas las consiguen por Tiquetet. Los precios son súper accesibles. Por supuesto que, bueno, nuestra obra es el 23 de octubre, la de las mujeres, la de los hombres, es el 24 de octubre. Y si compran ambas obras, para ver las dos obras, para darte una idea, son 500 pesos. Para ver una obra son 300 pesos. Y lo que está bueno es que son precios accesibles y desde un dispositivo lo puede ver toda la familia. No hace falta, como cuando vas al teatro, comprar cuatro entradas para los miembros de la familia. Con una sola la ven todos. Y también está bueno esto de tener la llegada a la gente que está en el interior, que no podría venir al teatro a vernos, salvo que saliéramos de gira. Gente de otros países también que puede comprar la entrada. Tenemos mucho público de Uruguay. Bueno, está bueno en ese sentido, es como buscarle el lado positivo a esto de no poder hacer teatro presencial. Tiene lo suyo también. Pau, ¿y en algún momento ahora que contabas esto de las cámaras, a la vez que hacerlo como si fuera en el teatro, digo, ¿tienen algún corte con la cuarta pared o simplemente siempre es como si no hubiera nadie? No sé si se me entiende, digo, si tienen alguna conexión con el público directa, como un stand-up, o nunca pasa eso en toda la obra. No, 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 para nada. Es una obra completamente convencional en ese sentido. Súper realista. Somos dos hermanas. Bueno, con la relación típica de hermanas, que se pelean y se dicen las cosas más hirvientes y se odian y a los dos segundos se adoran y se olvidaron de todo lo que había pasado dos minutos antes. Entonces, suceden un montón de cosas. Un padre que se murió, que se hace con la casa del padre. Surgen conflictos ahí en el medio que los tienen que ir resolviendo a medida que va avanzando la obra. Pero no hay ningún, nada de interacción con el público. Es una obra entre dos hermanas, nada más, o dos hermanas, en el caso de los chicos. Paula, creo que ya lo hiciste. Pará, capaz me equivoco. Te re veo conduciendo. Perdón, nada que ver. Estamos hablando de una obra de teatro. No, estamos hablando de una obra de teatro. Yo sé que estamos hablando de una obra de teatro. Y ahora volvemos. Pero no sé por qué. Te veo ahí. Hablás también con la lapicerita en la mano. Sí, digo, esta mina tiene que conducir y tu marido te lo habrá dicho. Seguro. El lápiz que me quedó del zoom de mi hijo que lo acabo de terminar en pedido y me metí en la nota. Mirá, probé la conducción en su momento, pero era una conducción más de copetes. No, copete es un toro. No, Paula, no es ahí. No, Pau, escuchame. Pau, la confianza. Es más para improvisar, para charlar, porque el copete es... Nadie le sale bien un copete. Es cartón. Es cartón el copete. Entonces me falta como la experiencia de la conducción así, como lo que están haciendo ustedes. Sí, en tendencias, tenía que hacer notas. Entonces ahí como que hay algo mucho más distendido, ¿no? Claro. Pero la conducción del programa era mediante copetes. Sí, ahora mismo. Ahí está. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Un vértigo, ¿no? Yo laburé en tendencia, ahora me acuerdo. Yo laburé y era notero en tendencia. Y es verdad. Ah, está. Ustedes decían copete. Te imagino, Paula. Bueno, y en la... No, ese es malísimo, los copetes. Está bien. Pensá en los futuros, ¿sabés? Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Sí, 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 sí. Vos sabés que tuve alguna propuesta para conducir un programa después. Y ya venía como un poco bastante más encarrilada por el tema de la actuación. Y una vez me dijeron, che, mirá que si abarcás demasiado es como que después no se sabe bien qué hacer. Pero pará, pero pará, Paula. ¿Qué te voy a poner en la cabeza? Mirá. Vos sos familia de... La palabra artita no, pero familia de gente del medio. ¿Desde cuándo? ¿Por qué alguien que hace teatro no puede... Alguien que actúa no puede... No, es una pavada eso. Perdón, igual esto creo yo. Igual esto creo yo. Igual esto creo yo. Me quedo en un momento y, bueno, decidí después seguir 100% por la actuación. Pero en algún punto me pica esto de este último tiempo, el tema de la conducción. ¿Sabés qué me imagino? ¿Sabés qué me imagino de control remoto tirado, viste? Me quedaría muy bien. ¿Viste que...? Esta la vi yo. Claro, no, no es que la vi yo. Pero muchos usamos seguros, entonces le vas tirando a la vida, viste. Vas viendo jugadores y decís, che, vos la vas a romper. Y el día de mañana te subís a ese éxito. ¡Obvio! Van subiendo cosas. ¡Obvio! Andás en la película, vas y decís... Bueno, ojalá, estaría buenísimo. Sí, re. Sería buenísimo. Pero re. Si algún día sucede, te voy a llamar. No, hacerme la onda. Sí, sí, sí. Por lo menos una placa, algo. Una plaquita. No va a hablar, olvidate. Trato hecho. Me pongo una peluquería para que me pongan una placa. Lo del pollo Álvarez. Puede venir acá también. Está mal lo del pollo Álvarez o la peluquería. No, pero ¿qué para qué tiene una peluquería? ¿Cómo no sabe cortar el pelo? ¿Cómo? El pollo Álvarez, te tenés que poner a vender pollos. No, 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 porque no, no. Bueno, voy a empezar el negocio para poner la placa del programa de Paula Morales. Ah, claro. No podemos poner un restaurante. Una cervecería, si no me las tomo todas. Bueno, Paula, de verdad, gracias por la onda, por la nota. Gracias a ustedes. Un placer. Invitamos a la gente a que vaya a ver la obra. Yo, en lo personal, recomiendo que compren ambos paquetes. Primero porque tiene un descuento. Y segundo porque, bueno, porque está bueno también ver qué pasa de un lado y del otro con las distintas miradas. Y como dice Paula, también miradas cambiadas de director barra artístico. Está bueno, es algo diferente. Es una propuesta distinta y está bueno aprovecharlo. Bien. La verdad, estamos en casa, además, viernes y sábado. Está buenísimo. 10 de la noche. A ver, ¿qué hicieron esto con este texto? ¿Qué dos obras distintas? ¿Qué tan distintas pueden ser el mismo texto? ¿No? Dos obras con el mismo texto. Bueno, está bueno. Gracias, Paula. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande para todos. Gracias, gracias. Paula Morales, señores. Me dice modelo de actriz. Para mí, ahí hay que sumarle después conductora a futuro. Conductora, sí. Yo la vi, ¿sabés que la vi? Sí, aparte. Ah, ya lo hizo, ¿no? Hablaba. Sí, claro. Te le entendía absolutamente todo lo que decía y siempre estuvo con una sonrisa. Era perfecta. Tiene, tiene. Perfecta. Tiene que volver tendencia. Tiene que volver tendencia. Tiene que volver tendencia. Tiene que volver tendencia, el rayo, esos programas. Pero tendencia es gran programa. Yo hice notas mucho. No, pero la veo en otra cosa también, ¿eh? Sí, sí, yo también. Yo también. Me va para... Entrepiento. Yo también. Entretenimiento. Sí, vino hoy Lucho de Volta. Volta. No. Entonces, entonces. Yeah. Hay que ver a Kevin. Verlo. Yo hace seis meses que no. Ah, no, pero acá, Kevin, vino el helado. Vino el bombole. No, pones, Viñedo. Estás metiendo mucho a la bici. Una otra volta. Este acá. Acá, acá está. Me está metiendo mucho al ciclismo, dice. Me parece que ya es profesional. Del ciclismo. Sí, es profesional. ¿Sí? Sí, sí, dice Galucán tardar 20 minutos. Sí, voy a pasar por acá, porque después está el Pelu. Le mandamos un beso grande al Pelu que se está recuperando. Pelu. El beso grande que está en la casa con un arma. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Y si yo le paso cerca, él dispara la televisión. No, no, dejémoslo. Pero al pie, al pie, al pie, al pie. La temo que esté tranquilo. Está tranquilo. Le mandamos un beso grande y una pronta recuperación. Yes. ¿Te puedo confesar? No, ¿qué pasó? No, no. ¿Pasa relé? ¿Puedo confesar algo? Acá. Sí, Mavi. Va por atrás. ¿Qué? Me robé un bombón. Sí. ¿Cómo? Yo la vi. Está bien, está bien que lo digas. Me robé un bombón de vuelta. Habla muy bien de vos que lo cuentes. Muy honesto. Empecé a pensar, se lo vas a regalar a alguien ahora y va a quedar muy mal que lo abres. Falte uno. No, no, porque es muy honesta, porque se acercó a las cajas, que no estaba Lucho, no sé que estaba volveando. ¿Qué pasa por tener novio? Se acercó a la caja y dijo, che, me robo un bombón. Alguien gritó, pedíle a Lucho. Y yo dije, no está. Estaba volveando por ahí, por la productora. Me gusta igual, perdón, voy a volver esto. Perdón, eh. Guarda que me cruzo. Gracias. Me gusta la confianza que ha ganado Lucho y Magui, porque no se conocían mucho. Yo ya le robé un bombón. Está muy bien. Ahí está, ahí está Lucho, se cortó el pelo, abrió las peluquerías. Che, eh. Estaba un fachero. ¿Cómo? Estaba un fachero que hace unos años. O sea, va mejorando. ¿Sí? Yo me acuerdo, poné una foto cuando vino la primera temporada. O sea, que este programa se viene. Nada, eso, porque a vos también te ponen foto, eh. Este programa te allorna. Te quedaste con ganas de aprender todos los secretos de gastronomía tradicional francesa. BGH presenta este miércoles a Christophe y a sus increíbles clases. Unite al nuevo ciclo de clases de cocina online en vivo por www.tiquetech.com.ar. Mirá. Arranca la Academia de Cocina con Christophe. Vamos a ver lo que se llama un pateón justo. ¡Oh! Tan, 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 tan. ¡Sos un genio! Academia de Cocina con Christophe. Adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar. ¿Puede venir Christophe un día? Tiene que venir Christophe. No, no, porque lo acabo de ver y pensé en esto. ¿Está en la productora o no? Sí, abajo. Y vinieron un montón de invitados y Christophe nunca vino. Ay, que tiene que venir ese Jay Mamón que nos robó la... Pero Jay vino, o sea. Jay nos robó la escenografía. Esa es la que tiene que venir. La vinita. Tiene Estelita, no Jay. Pero Jay vino. Quien sea. Jay vino. ¡No, no, roben la escenografía, loco! Vení, Christophe. Dejalo, dejalo. Ok. ¿Sabés qué? Dije, no te quiero maquillar más a vos. Ahora lo quiero maquillar a Pablo. No, no, ¿por qué me van a maquillar? No, no, ahora, pero en algún momento. Cuando traiga un rosita, ese es tu color. De acuerdo a Dulce Carola, lanzaron su nueva línea de belleza. Dulce con tu cuerpo, dulce con el planeta, dulce con los demás. Todos sin parabenos y no te quedan animales. Hoy nos presentan sus labiales. Son hermosos. Vienen en 12 tonos. Son ultra mate y de larga duración. Por un mundo más dulce, Dulce Carola. Podés encontrar todos sus productos en su Instagram, arroba dulcecarola.arg o en su web, dulcecarola.com. Mirá. Nuevos labiales Dulce Carola. 12 colores, mega pigmentación y libre de parabenos. Encontranos en dulcecarola.com. Y con amigos así, que bien la paso yo. Dame un helado, volta, que me lo como. Un cuarto o un kilo, le entro es lo mejor. ¡Qué bien! Grítame hasta los bombones. ¿Qué dices? Qué rico es eso. Sigue. La paleta tiene pastas. Los niños no son amarillos. Risa bien. Celentes y que son sencillos. ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale, dale, volta! Bueno. ¿Qué volta? Los amigos volta, los que te hablas contando recién. Sortea 100. ¡Tomá! ¿100 qué? ¡100! A vos te hablo. Crisis. ¡100 cuartos de kilos de helado! ¡Para vos, pedo! ¡Excelente! Para vos que no tenés la posibilidad de conseguir el volta porque Lucho no gusta de vos. Bueno, acá... ¡No prendió fuego! Acá, 100 cuartos... Este no lo podemos mandar a la marca. 100 cuartos de kilos de helado. ¿Cómo participás? Entrá al Instagram. Un guión bajo... Un guión bajo, altra guión bajo, volta y participá del sorteo. Muy bien, ¿eh? Entrá, arroba, un guión bajo, altra guión bajo, volta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Cuidado. Y no quiero tener contacto con la gente. Sí, pero la mesa es débil. Si ustedes quieren que no le pase por al lado, te lo pasan por acá. Casi te lastimaba, boludo. Si no, mañana... Ya se rompía toda la mesa. Mañana venimos con una ambuladora. Mañana, moladora. ¡Eh, te digo! Si no, si te bajas la carrera. Otra más, una vez más. No, no, se le va a cagar la carrera. Es igual, ¿eh? Bueno, Magui, ¿cuántas paletas hay? 12. ¿Cuántas paletas hay? 12. ¿De la seguridad? A ver. A ver, la puta madre. ¿Cuántas hay? Ahí, 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 no. Se va a romper, boludo. 12, 12. Doctor Carp, ¿cuántas paletas hay? ¿Vos pollos 12 también? No, no, no. Ah. Estoy entre dos números. Entre 14 y 16. A la mierda. Elegí uno. Bien, elegí uno. 16. Yo digo nueve. Yo digo nueve. Yo digo diez. Porque hoy quiero perder. Nueve, el pollo, Pablo, diez. ¿Te animás con un número? Dale, huilo. No. No sé nada. Pará, ¿puedo cambiar? Me arrepentí. ¿Puedo cambiar? 11. 11. Ah, bajó cinco. 11. Bueno. ¿Cuántos tenemos hasta acá? Magui dijo 12, Guido 11. 11 y 16. Nueve y Pablo, diez. ¿Te animás con un número? No es para hacerme la onda, para ver si quieren jugar. ¿Puede ser? Siete. 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 Es malísimo jugando el que dijo siete. Es malísimo. Es para, o sea, ganá vos, ¿eh? ¿Ganá vos? Para mí es poco siete, ¿eh? Te llevo a los bombones y todo para ustedes esto. Todo. ¿Cuántas paletas hay? Nueve. Upa. Bueno. Pero ya dije, ah, no, no, dijeron nueve. Nueve, sí, el pollo dijo. Ah, bueno. Nueve está, no está. No está. Nueve no está. ¿Te quedás con siete? No, 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 me gustó. Sí, lo quiere. No, ¿a dónde va a girar? La coche se te va. Nueve ya está, lo dije yo. Me arrepentí. Uno menos, uno más. Basta. No, pará, vos no podés cambiar más. Basta, no, basta. Lo que quieras. ¿Qué números están? ¿Qué números están? Magui dijo 12, Guido 11, pollo 9, Pablo 10. Y no sé usted, cámara. 12. 12 tiró. Pero Magui dijo 12. Magui dijo 12, no está 12, lo están cagando. Está 12, chicos. Lo están cagando. Dale, 10 tirados. Bueno, pará, comparten 12. Comparten 12. Bueno, dale. Comparten 12. Mati, ¿querés decir un número? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, todos nacimos al 12 ahora, dale. Pero bueno, ya está. Bueno, voy a sacar. 12 dijo Magui. Decí 13. 12. Es un tarado. ¿Por qué saben que decí 13? Bueno, uno. 2. 2. Ya estoy cerca. 3. 9. 4. Me parece que hay un ganador o ganadora. 5. 6. Magui dijo 12, Guido 11, pollo 9. Pablo 10. 8. 12. 9 ya no. 11 y 12. Bien, Magui. Magui y el cámara también. Es la 1. Bien, Magui, de una. Fue la primera, no lo mudó. No sé si habrá escuchado algo. Bien, Magui, grosa. Magui, un premio es tuyo y el otro premio es tuyo. El comido. El comido, el chiquito es mío. Muy bien. Y acá uno. Bien. Agarró uno. Mira qué bien. Supo, ¿no? Bien, felicitaciones. Y las paletas las repartimos. Las paletas las repartimos, las vamos a cerrar. Control, al control. No, dame una. Pasar a los muchachos, a quien quiera. Al control. Gracias. Bueno, eh... Bueno, ya está, me chupo, ya pasó. Ahí está. Bueno, ahora sí. Habemos ganador, gracias a la gente de Volta. Volvió. Un día volvió. Y un día el helado cayó otra vez en la conamigos así. Viluz y entre... ¿Quién entró? Ajá. Bienvenido, caro. ¿Cómo le va? Doctor, doctor. Doctor Renlech. Pero, me siento incómodo. ¿Por qué? Me siento como acusado. ¿Por qué me dejaron acá solito? ¿Por el COVID? ¿Qué hice mal? ¿Por el COVID? ¿Por el COVID? Vamos a hacer un juego. Se me acaba de correr un juego. Nadie quiere a los abogados. Banquillo de los acusados. Vos. ¿Ok? ¿Qué tipo de abogado creen que soy? Tipo de abogado. Malo. Sí, yo iba a decir, medio... Malo, un tipo bravo, bravo, difícil. ¿Qué más? Uno muy bueno, pero que te saca mucha plata. Mirá. Tanta. Uno de los tres ganó. Como todos. Uno de los tres ganó. ¿Qué es esa coordenada de la tarjeta de transferencia? T91, F90. Ah, pasa por la duda el número de... CPA aquí. Ah, porque la matrícula de abogado. Para que no piense. Es real. Es chanta. Claro, es real. Habría que bulear. Vos te podés comunicar hoy en día al 0800 abogado y te dicen que yo tengo esa matrícula. ¿Esa es tu matrícula posta? T91, F90, CPA, CF. Sí. El capital federal, sí. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta que quiero que responda con total sinceridad? Dale. Del 1, del 0, del 0 al 10. Usted, Juan... Tres. Usted no dice la pregunta. Ok, dale. ¿Cuán buena persona cree que es? De verdad, en la vida. En general, ¿te hace un balance de todos? De todos. Entre todos, todos, todos. Dos y medio. ¿Qué? ¿Cómo? Dos y medio. Es poco, ¿eh? Es poco. ¿Es poco? Pero usted, digamos, 10 considera a... Amigos, 10. Muy buen amigo. Ok. ¿Abogado? Ocho. No, no, pero digo... 10 para el juez y 10 para Perón. Pero, ¿a quién considera 10? ¿Quién para usted es un 10 como persona? ¿Como persona? Como buena persona. No, pero por eso hay que analizarlo, depende de dónde lo mires. Por eso, como amigo. Ahora, ¿como esposo? ¿Sigue como esposo? No califico. ¿Qué? No califico. ¿De lo bueno que es? De lo malo que soy. ¿Como padre? 7,34. O sea, en todo el promedio, un 2,3. No, por eso te dije, dos y medio. Bien, poco. Dos y medio. ¿Hay que mejorar? Hay que mejorar en todos los aspectos. Bueno, a ver. En todos los aspectos. Doctor, ¿le puedo decir una cosa? Cuénteme. Maggie Bravi es quien maneja la... Quien maneja acá la... ¿La batuta? No, la simita... Sí, la batuta y las imitaciones de las personas. Y de esta manera hacía el doctor Guido Carp. Vamos a ver cómo Maggie hacía Guido Carp. A ver qué... Vamos a ver si lo tenés. Pónelo. Cuando quiera ponelo, el doctor Guido Carp. Y el doctor Carp. Sí que se... Yo la paso también. ¿Qué? Si no se ríe el doctor Carp. Sí que se ríe. Sí. Se pone todo rojo. Ah, no lo veo, no lo veo. ¿Tenés a la profe Romy? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Chica! ¿Qué opinas, doctor? Lo hacía divertido. Me parece fuera de tema. O sea, a vos te llegó una carta de documento y podés comentar. A tu anterior domicilio, sé que te mudaste hace poco. ¿Vos te mudaste por mí? O sea, ¿para que no te llegue la carta de documento? Me dijeron que había llegado algo. Me llamó el encargado del edificio anterior y me dijo que había llegado algo para mí. ¿En serio? ¿Le mandó una carta de documento? ¿Le mandaste una carta? ¿Por qué? Pero corresponde, es cualquiera esto. No, si nos hizo todo. Porque esto, esto después se sube a las webs. Ya está subido. Ya está subido. Bueno, yo por culpa de esta imitación he perdido aproximadamente 50 clientes. Mentira. Bueno, vamos a constatarlo. De eso se trata la bobasidad. Yo te voy a demostrar que vos me generaste a mí un perjuicio. Pero yo te voy a demostrar que la imitación era correcta. De hecho, ya estás de ese color. ¿Sabés lo que más me molesta de vos? A ver. Que pensás que porque sos no solo bonita, sino porque me sonreís o porque voy a aflojar. No. Hasta las últimas consecuencias. Yo aflojaría. Y lo peor de todo es que ustedes dos también van a responder por esto. Porque ustedes en su momento pongan el tape. Nos dijeron, no, no. Alguien de atrás escuchaba un eco, no, no es tan parecido, qué sé yo. Pero alguien dijo, no, loco, no es el doctor Carlos. Yo te voy a decir una cosa. Una cosa te voy a decir. A ver. Yo voy con Magia hasta el final, ¿eh? Yo también. Me bajo de este tipo. De la Rosenfeld. Paso por Burlando más arriba. Fijate lo que vas a hacer conmigo. Ok. ¿Vos sabés que ayer a la noche estuve reunido con Fer? ¡Con Fer! ¡Ay, con Fer! Fer se reúne con vos, pero yo me reúno con la mujer de Fer. Estuve y con Bar. Y mirá que Bar es la que decide todo ahí. ¿Con Bar? Sí, estábamos los cuatro charlando de tu caso. ¿Y los abogados? Es verdad. Es en serio esto, ¿eh? Es en serio esto, ¿eh? Lo que yo te puedo decir es que Fer después se junta conmigo a tomar un café. Perdón, perdón. No lo traje hoy porque vengo a otro lado. Voy a traer el remitente, o sea, el sello donde está la carta de documento. Es verdad. Doctor, le quiero hacer dos preguntas, que tengo dudas de verdad, ¿eh? Empezá por la segunda porque la primera no te voy a contestar. Bien. La segunda, ¿cuánto sale a mandar una carta de documento? Y Bar, ¿los abogados la pueden mandar gratis? Sí. Excelente. No, excelente. Es carísima. Creo que vendría arriba de 700 pesos una carta de documento. Bien. ¿Y los abogados pagan igual? Pagan igual. ¿Y la primera? Realmente los trabajadores están exentos del pago, ¿sí? Ah, ok. Así que yo como trabajador, porque... ¿Qué? ¿Le puedo hacer la primera? ¿La mandaste? ¿Yo la mandé? ¿Le puedo hacer la primera pregunta o le hago la tercera? La primera. La primera. Mira, ustedes los abogados que salen en televisión, ¿conocen más o menos los cachets de cada uno? ¿Usted sabe cuánto cobra burlando, cuánto cobra...? Sí, obvio. ¿Puedo decir algo? Pero quizás después en la cena de fin de año me reten. Sí. ¿Sí? Ok. Todos los 6 de enero nos juntamos, porque es reyes, porque consideramos que somos... Damos regalos a todos ustedes nosotros. Nos juntamos los abogados y establecemos ciertos parámetros. ¿Por qué? Sí, porque si Fer a mí me saca clientes porque ofrece un poquito menos, no da. Y lo mismo así con todos. ¿Esto es real? Todo es lo mismo, más o menos. Averiguá, llama a Fer. Fer, Fer le dice. Llama a Fer. Es el doctor burlando. Lo voy a llamar. En tu ámbito. ¿Vos a mí? ¿Vos sabés mi nombre? ¿Alguna vez me llamaste por mi nombre? Guido. ¿Alguna vez me llamaste? ¿Me dijiste Guido? Pero escúchame. ¿Me dijiste Guido? ¿Vos me llamaste con el Guido? No, siempre te dije doctor. Doctor, entonces claro. Pero yo con Fer, Fer. ¿No te llamás Guido? ¿Cómo llamamos Guido? Ya, te voy a mostrar algo. Lo que pasa es que no hay apodo de Guido. Es Guidi. No. Ustedes saben mi apodo. Otra vez no vamos a decir lo mismo. Ah, sí, chuchu. Claro. Me hiciste calentar. Me hiciste calentar. ¿Vos sabés que estoy organizando un torneo de tenis por Zoom? Perdóname, ¿te puedo mostrar algo? Es imposible. ¿No? Un embolo. Dale. ¿Qué me vas a mostrar? Tengo un caso verídico para contarles. Doctor burlando, digo, doctor burlando. Sí. ¿Lo voy a llamar? A ver. Se puede ver, David. Esto me pone. Él es el, yo soy el azulcito. Doctor burlando. Ay, no, yo no tengo. Acá me pone. Una ja, 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 ja. Derrochás facha. Pero no relajes. Esta es la relación que tengo yo con el doctor. Mirá. ¿Por qué me tenés agendado como Fernando burlando? ¿Querés que muestre mi teléfono? Perdón, ¿eh? Me levanto un segundito, salgo de cámara y vengo. ¿A dónde vas? ¿Cómo se va a ir de cámara? Un segundito, por favor. Manejate, Guido. Pero discúlpeme. Miren. ¿Es un delito agendar a la gente con otro nombre? Miren, ¿listo? ¿Están viendo todos? Ah, no se, ah, porque no se encaja bien. ¿Qué haces? Esperá. Es el mensaje que me están mandando a mí. No lo muevas. ¿Eh? No hace falta que, ¿me creen o no me creen? Doctor, le hago una pregunta. ¿Es un delito agendar a otro nombre a la gente? No es tan fácil, está de lejos. Espera, deje quieto el teléfono. No, bueno, no se puede trabajar así. Es en propósito. Tengo que ver que estoy mostrando. Es el modelo viejo el de celular. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Pollo Álvarez está agendado? Sí. Ok, ¿me pusiste? Ok. Ahí ya está. ¿Está bien? Ok. Fer tiene un modelo mejor de celular que es usted, discúlpeme. Bueno, muy malo en la tecnología. ¿Qué trajo hoy? Hoy trajo un caso verídico y quiero la opinión de ustedes. Vamos, vamos, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Sí, dale, vamos a avanzar. Mientras lo voy copiando mejor. Viene un cliente un día, no voy a tratar de cambiar un poquitito porque es 100% verídico, pero viene un cliente X que ustedes conocen, que es del medio, ¿sí? Y me dice, me mandé una macana. No. Así empieza la charla. Me dice, che, me fui de trampa. No. Posta, posta. Me fui de trampa a un hotel de alojamiento. No. Ah, mirá. ¿Lo que estábamos hablando hoy? Hoy estábamos solos. Ah, ¿sí? Mirá, no sabían esto. No, no, la apertura fue de eso. No, no, ni me enteré de que estaban hablando de eso. Eh, y... Ah, la confianza. Dale, boludo. Porque en la carta documento yo a lo último le pongo, bueno, todo bien con vos. Yo le pongo eso, porque está todo bien. Pero bueno, y quita por medio, bueno. Entonces viene y me dice, me fui de trampa y le pifié, porque saliendo del jacuzzi me resbalé y me dice, yo te juro por mi vida, no tomé una gota de alcohol, pero se me partió, se me cayó la copa y me corté todo la mano. Pará, ¿qué pasa? No solo nos enteramos que el hotel no estaba habilitado. No. ¿Sí? Cada vez peor. Sino que no cumplía con las normas de seguridad para evitar esas cosas. Uuuh. Si ustedes se empiezan a fijar ahora, y esto aprendí a partir de eso, porque hice una prueba previa al juicio, todos esos lugares tienen las cintas que están en el piso de seguridad para evitar cualquier tipo de resbalos. Mira. Pero eso por fuera o por dentro también de las habitaciones. En las habitaciones, afuera del... Afuera de la luz. En lo que rodea el jacuzzi. Claro. Pará, pero el problema general es que él no puede denunciar al hotel porque se entera la mujer. Excelente. No, y no solo eso. Pará. Está fuera de la ley. Excelente. O sea, está fuera de la ley moral y la ley del DNU, del decreto. No, 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 no fue ahora, no fue ahora, no, no fue ahora. Ah, pensé que era ahora. No, no, no fue anterior a la ventana. Tengo la resolución ahora. Ok. La cuestión, la cuestión... Interesante. Que después de mucho tiempo, ahora hace dos, tres días recibo un llamado. De la mujer. No. Ahora, después de cuánto pasó ya, un año o dos. Sí, un juicio no, tres años, cuatro años, más o menos. Uuuh. O sea, que siguen juntos. Siguen juntos. No, ahora no. Uuuh. No, ayer. Ella se enteró. Ahora, ella se enteró porque le llegó una notificación del juzgado. No, no, no. ¿Y qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué, cómo es? Pará. ¿Por culpa tuya? No, qué cuestión, no tengo nada que ver. Y rompiste un matrimonio. No, yo no tengo nada que ver. Ahora, pará, y ahora yo la estoy representando a ella. No. Es un desastre. Sí, yo estoy representando a ella. El mejor consejo era que el pibe no haga nada. Claro. ¿Y por qué no hizo? Pero yo no sabía que estaba de trampa. Sí sabía. Ah, sí sabía. No, sí sabía. Pero ¿cómo justo se va a enterar la mujer de un juicio? No, no. Ah, se cortó fulero. Bien, no, obvio. No, no, fue groso. ¿Y a la mujer qué le dijo? Corte de tendones, qué sé yo. Pará, y ganó el juicio. No, aclará. Ganó el juicio. Ganó el juicio, ganó muchaguita. Mucha, ¿cuánto es mucha? A plata de hoy. No, no puedo decir. Esperá, y a la mujer que en su momento, ¿qué le dijo? Que se había cortado porque... Arriba de 15 mil dólares. A plata de hoy. A plata de hoy. Se paría un telo a cortarme, ya. A tirarse de las cosas. Se paría para buscar las copas por todos lados. En serio, ¿eh? De ganó. No, posta. Pero moraleja. Ojo a lo que hacen y ojo a lo que denuncian y ojo a lo que presentan. Pero usted, ¿cómo puede ser? Moralmente, yo sé que usted, la moral, en su diccionario no existe. ¿Está bien? Te hago una pregunta que nunca me quedó claro. ¿Cómo se escribió moral? ¿Moral? ¿Va con H en el medio? ¿Dónde va moral? No. Por how. M-H-O-R-A-L. No, pero, ¿cómo puede ser que usted represente al hombre y después a la mujer? Puede. Me parece que es medio inmoral. Yo solamente puedo tener problemas si represento en el mismo litigio a las dos partes. Ahí sí, pero son dos hechos distintos. ¿Pero y ella qué denuncia ahora? Nada, lo quiere rajar a miércoles. Ah, se quiere quedar contado. O sea, el divorcio. Uno no puede divorciarse por causal de infidelidad hoy en día en el nuevo código. Es verdad. ¿Cómo que no puede? No, no puedes alegarlo. No, no, no va más. No puedes alegarlo. Pero sí apretarlo para llegar a un acuerdo mejor para una parte. Y doctor, le hago una pregunta. ¿Usted no era amigo del muchacho? Porque lo llamó y todo eso. Hasta hace dos días, sí. ¿Pero y ahora ya no le importa esa amistad? No, ahora yo no soy amigo. ¿Quién es? No me quiero equivocar. Voy a decir las dos letras después. O sea, una... ¿Entendés? Sí, claro, claro. Por ejemplo, P.A. Pollo Álvarez. Voy a decir Q. B. Larga. ¿Q? ¿Entendés? No, no entiendo. ¿Vos sos? Ah, la P.Q. Voy a decir... Ella es Maggie Bravi. Bueno, ¿qué sería? N. N. C. N.C. Qué difícil lo que vas a hacer. Bueno, bueno, puedo decirlo. A ver, entonces, a ver. Raro, rebuscado. Es que no lo entendí, boludo. No entendí, ¿eh? No entendí fácil. No entendí más o menos, dale. Sí. Bueno, lo único que voy a decir es el nombre. Se llama Pablo. No sos vos. No, yo no soy. Pará, te arrepentiste de lo que... No, digo el nombre y el apellido sí lo voy a decir con... Enigmático. Una vez podés. Esto si lo digo es porque él me dejó decirlo. Ese. Ah, te deja decirlo y decílo. Está firmado por papel, me lo dijo por la mano. Y decílo entonces. No, no voy a decirlo. Pablo. Ese. Ah, ya sé. Hablando. No me acuerdo si se escribe con B larga o B corta. Ah, no. Punto. Terminamos ahí. No hay tantos Pablo en el mes. Terminamos ahí. Sí, hay Pablo. No, terminamos ahí. Cortá. Famoso, famoso. ¿Es famoso? Actor. Maradona, Susana Jiménez. ¿Eh? 80 personas más y él. Ah, pero es muy famoso. Es muy famoso. Entre los 82. Entre los 100 personas más conocidas del país. Pero por eso te digo, Pablo es tan famoso. ¿Es deportista? La mujer es conocida también, ¿no? ¿Podemos cambiar el tema? No. Pero la mujer es conocida, me interesa lo de Manuel. ¿La mujer es conocida? Me parece que sí. Mandela, ¿lo conocen? Sí. Bueno, la mujer es conocida. La mujer es política. Pero pará, pará, pará. ¿Es Sudáfrica? No sé. Pero pará. Con esto terminamos, con esto terminamos. El rubro, ¿a qué se dedica él, por lo menos? Pará, yo lo conozco hace muchos años. Solo eso. Voy a decir su primer trabajo. No. Vendía agendas. No, pero es imposible. Ese es su primer trabajo. Pero no, pero nada. Es muy difícil. Y en el medio está hace muchísimo. Pero por eso, eso nos va a decir a qué se dedicaba ahora o a qué se dedicaba conocido. Estoy, estoy entre periodista deportivo. Sí. Comediante. No. ¿Pablo Vilouta? No. No, porque con B. Excelente, pero no. No, igual es Pablo. No. ¿Cómo es? Pablo Vilouta. Es Pablo. Es Pablo Vilouta. Yo también, pero es Pablo y el tuyo es Pablo. ¿Periodista deportivo? Es Pablo. No sé, vos estás diciendo. Yo no lo dije. No, Pablo es Pablo. No, no, le voy a decir vos, lo dijiste. No, yo no dije nada ahora. Pablo es Pablo Vilouta. No es Pablo Vilouta, por favor. No lo conozco, así que... Pablo, ¿qué es? Es muy conocido, es muy conocido. ¿Entre qué y qué? ¿En qué quedó todo esto? No, entre qué. Quizás la semana que... ¿Puedo cambiar un segundo de tema? Porque estoy muy incómodo, no sé cómo salir de esto. Sí, sí. Es que es bueno el cuyo. ¿Pueden hacerle una nota a mi cuñado un día? ¿Eh? ¿Puedo vender a mi cuñado un segundo? No, 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 no. Tengo vuelta de hoja. ¿Qué hace tu cuñado? Pero tu cuñado es conocido. Mi cuñado es el productor número uno de la Argentina musical. ¿En serio? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Medavilla? No, se llama Nico Cotton, tiene 20 nominaciones a los Gardel. Hay que contar. Es ahora a los Gardel. ¿Y qué productor? Hay 41 nominaciones y él tiene 20 nominaciones. Pará, pará. Posta es reconocido. Muy conocido. Sí. ¿Ah, sí? Pero ¿por qué no lo decís fuera de cámara si lo producimos? ¿Por qué tirás acá? Porque yo lo vendo y después lo traen. Le re vamos a hacer una nota. No, pero es grosso, Posta, es conocido. Es muy grosso, sí. Están los premios Gardel ahora. ¿A los Gardel? Sí, porque grabamos los dos de Martín. Bueno, güey, pero ¿y qué...? Hablale de Pablo. 31 años tiene. Hablale de Pablo. Igual, pará, pero pará, pará. ¿Y él te pidió que lo vendas para hacer una nota? Yo pensé que cambié de tema porque no sabía cómo salir. Nada más. Después hay una pregunta para cerrar. No le deben interesar que le haga una nota. Después hay una pregunta para cerrar. A ver. La estoy chivando de nuevo. Es grosso tu cuñado. Tengo ganas de denunciar a alguien. ¿En vivo? Quiero que le me ayude a formular la denuncia. A mí me encantaría, a mí me encantaría esto, en serio, que nunca se viera en la televisión, hacer un reclamo constante. O sea, seguir un reclamo de principio a fin contra alguien. Yo tengo una denuncia, ¿está bien? Tengo una persona que es parte de un equipo, o era, no lo sé, y que fue a regalar su conocimiento a otro lugar. Por lo tanto, mi interpretación y mi denuncia tiene que ver con que todo lo que no dio acá o que podría dar acá, lo dio en otro lugar. Es excelente. Yo ya lo estoy siguiendo, ya lo entendí. ¿Sabe por qué no puede pasar esas cosas? Porque seguramente el que hizo eso, lo hizo para apostar acá. ¿Cómo acá? No, pero yo vi esa emisión. Es un programa. Y en ningún momento mencionó este programa. Bueno, ¿vamos a hacer algo? Pero no tiene... Vamos a sacarle todo. ¿Vamos a sacarle todo? Todo vamos a sacarle. Como corresponde. Sos vos, que fuiste a lo de Nicole. ¡Oh! ¿Vos te harías un suyo? Sos vos. ¿Qué hago? Es un chanta, ¿te acuerdas? Nicole. Pero yo no fui a la de Nicole. ¿Yo cuándo fui a la de Nicole? No, no, no. Te vi en un poste. Mirá que todo está en el archivo, ¿eh? Dale, como que hablé de mala praxis y cosas interesantes de derecho. Cosas serias. ¿Quién es capaz de decir que usted no es usted? Es un chanta. ¿Vos sabés que hay una persona que se llama igual que yo? Ah, era vos. En el mundo, que se llama Guido Karp. Y lo googleé. Y Joaquín Álvarez debe haber millones también. Es el fotógrafo más famoso del mundo. Mentira. Te lo juro por mi salud. No, no puede ser. Te lo juro por mi salud. Googleen, busquen Guido Karp, fotógrafo. Es el objetivo. Pará, pará, pará. Pero aparte, disculpame, el fotógrafo más famoso del mundo nunca puede llamarse Guido. Te lo juro por mi salud. 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 Y por otro lado. O sea, no. Pará, y lo gracioso es que en todos los cumpleaños me saluda por Facebook. No, no. Me dice feliz cumpleaños. Le puedo decir una cosa. Le agradezco. Sí, hay un fotógrafo. La verdad no fue una buena performance la vuelta. Pará, me gustó la del Telo. Estaba mejor por Zoom. Lo del Telo me gustó, es la anécdota, pero no dijo el nombre. No está claro. Nos vemos la semana que viene, ¿puede ser? Estoy enojado con vos. Che, foto, existe el fotógrafo. Yo me voy a casa y digo, la pucha, me dijo que no estuve bien. No lo logré. No, no lo logré. No es que no estuviste bien, no estuviste tan bien. ¿Por qué viene flojo? No llegaste al 7. La autoestima viene flojo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Está como que necesita cariño. Sí, la verdad que sí. Bosta. No está bueno. Necesita cariño. Es sensible en el fondo. Algunos me preguntaron cómo estoy, qué siento, qué quiero de mí. Tienes razón que nunca le preguntamos. No, no, siempre lo tratamos como frío porque es abogado y creemos que no tiene sentimiento. Hay que tener razón vos. No soy una corbata yo, nada. No, pero los abogados, no sé. Pero debe ser, en el fondo debe ser sensible. Me imagino jugando con el hijo. ¿Vas a llorar, chicos? ¿Alguna vez me invitaste para alguna fiesta de economía o sea así? Estamos en cuarentena, no te puedo invitar a ningún lado. Chicos, llega a llorar y, o sea, pensás y ser abogado o actor. ¿Qué lo hace llorar a usted? ¿Forest Gump, esas cosas o no? ¿O no a nada lo hace llorar? Soy el tipo más llorón. Es el tipo más llorón que hay en... Escuchá, cuando Albert diga que se puede, vamos a ir a cenar. ¿Lo vas a invitar? Sí, cuando Albert lo permita. Cuando se pueda. Yo te quiero tanto, Pollo. Yo no. Yo una vez... No, yo no, yo no. Yo no te quiero. ¿Te vas a llorar de él? No, te admiro. Pollo, te saco todo a vos. No tengo nada. Te saco todo a vos. No tengo nada. Ya te dije, yo sé dónde vivís. No, que no va a tener algo bien, eh. Yo sé dónde vivís. El otro día estuve, termino con esto, si quieren. El otro día estuve en un curso de, no de oratoria, sino de postura ante ciertas situaciones, no sobre la cámara. Y una de las cosas que me enseñaron es que siempre hay que mostrar las manos. Ah, mira. Sí, porque si no mostrar las manos, automáticamente... Pero nunca rascarte ninguna parte de la cara. Nunca, y más hoy en día. Difícil. Ahí hicieron el mismo curso. Exacto. Bueno, la vida. ¿Y qué tiene que ver? Yo te muestro las manos. Porque yo no tengo nada para esconder. ¿Esto es una frase para cerrar? Sí. Gracias. Gracias, doctor. Violente. No, que vino flojo de papel hoy. La verdad que está bien porque es sabre hablar, pero no traje una mierda. No, no, no. Todo mentira. Ese es buen remador. Le dijeron, mañana hay que ir... La dibujó, la dibujó. Ahora no hay que ir a una serie de horas. Mañana vuelve la columna al piso. Y dije, bueno, voy con lo que tengo. Hace una hora. Fue así. La verdad fue así. Che, sí, no, me dice guitarra, no el músico, la guitarra de Carpe. La guitarra de Carpe. La guitarra de Carpe. La guitarra está clara. ¿Cómo la llevas, Mariano? Bien, perfecto. Escuchame. Existe el músico que decía, el fotógrafo, existe. Existe, pero para lo que es inchequeable es que sea el mejor del mundo. Pero estuvo nominado varias veces para que llegue a ser el mejor. Pero ¿se llama Guido o se llama Guido Carpe? Fotógrafo de rockeros, de músicos. Mira qué buena onda. Coystone, todos esos. Dire Straits. Mira qué buena onda. La verdad que me... Me tapó la boca. No miente, no miente. No miente, no miente. No miente, no miente. No miente, no miente. O sea, ¿se enorgullece de que hay un tipo grosso que se llama igual que él? Eso es un estupidez. No, está mal. Pero ahora lo digo. Pablo Jiménez Grosso debe haber millones también. No, pero imagínate, conoces a alguien y le decís, googleame. No, pero es como que yo diga, che, Susana tiene el mismo apellido que yo. Él está contento que tiró un dato que fue, digamos. O sea, imagínate que dijo algo que la información dura de Mariano la consiguió. Pero piensa que se va a hacer una película de él por eso, no. No sé, no sé. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos, hablando de guitarra, ¿no? No, de la guitarra de acá tenemos un músico que es nuestro siguiente y último invitado de todos estos artistas que fuimos entrevistando, que la rompen todas y que son muy talentosos y que le ponen amor a lo que hacen, como en realidad muchas de las personas. Pero en líneas generales, esto es lo que sucede. Tiene una voz hermosa, su música está muy buena. Fuerte aplauso para queridísimo José Subirón, señores. Bienvenido, José. ¡Bravo! La gente, ¿cómo andan ahí? Qué buen pelo de un chabón que hace música. Te digo, sos un copado. Ya, te lo adelanto ahora. Sí, mira la sonrisa que tiene, claro. Está tranquilo. Ahí va. Gracias. O sea, estuve dudando si me lo ataba. Digo, si está muy desastreo, si me lo dejo. Así que bueno, gracias. No, escuchame, Pablito, que está acá Pablo. Pablo con el pelo hace cualquier cosa. O sea, olvídate. Mira lo que es esto. No, mucha onda, mucha onda. Así que yo te avalo. Es el leende. José, querido, ¿cuántos años en la música? No, no solo como alguien que labura, que vive de eso, sino como también la pasión. Imagino que es muy pide. Pero ¿cuántos años? Y la verdad es que como que la música siempre fue parte de mi vida. Siempre, siempre, desde chiquito. Y además es profesor de música, así que nada, estoy acostumbrado a que en casa haya música. Pero bueno, a los 17, por decir así, 16, 17 años, dije, no, bueno, esto es lo que quiero para mi vida. Y empezar a trabajar por esto, digamos. Así que hace unos 7, 8 años estamos en este camino. ¿De dónde sos, José? Soy Rosario. Soy Rosario. Soy Rosario. Y ahora, a tiempo de pandemia, a tiempo de cuarentena, ¿cómo te la rebuscás? Porque el artista, en líneas generales, todos están complicados, se sabe. Hacés show por streaming, le buscás la vuelta hasta que todo pase y poder, no sé, tocar donde tocaba siempre. Sí, 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 tal cual. Sí, es esa. Hoy en día está todo puesto en el streaming, en las redes y mucho ahí. Me metí a producir canciones que tenía y aproveché este tiempo, que creo que lo iba a hacer igual, pero bueno, me acordó un poco los tiempos. Me pude dedicar bien a producir las canciones. Hace poquito salió una y ahora en un mes, un mes y medio, va a salir un disco de cinco canciones. Así que bueno, me enfoqué en esa, en producir lo que tenía, que lo produzco yo y nada, sí, en meterle mucho streaming y mucho para las redes, todo ahí, que bueno, es lo que tenemos hoy. Se extrañan muchísimo los escenarios, muchísimo. Pero bueno, la vamos surfeando. Che, José, ¿tenés influencias rosarinas en tu música? Y en realidad, tengo pocas influencias argentinas, ya de por sí, pero es porque el 80% de la música que escucho es música en inglés, música afuera, mucho folk australiano, mucho. Y tengo mucha música de playa, escucho, no sé, música veritorneana, así que esa influencia rosarina es poca. Así que viene un poco por ahí. Y si nos tuvieses que nombrar a algunos de estos artistas que te influenciaron, ¿cuáles serían? Y van desde artistas como C. Albert o King Churchill, que son músicos que por ahí acá tal vez no se consumen tanto, pero que lo que hacen la rompen, hasta otros más conocidos como Jack Johnson o Chase Mraz. Totalmente. James Blunt, de esa onda de cantautores y de ese folk así, playero. Es como que esos artistas como que buscan, viste, el éxito medio por otro lado, no son tan de que les importe mucho la masividad, ¿o no? Claro, exactamente, sí, sí, sí. Y lleva también como ese lado más sensible, por así decirlo, con letras que dejan un mensaje y que buscan por ahí generar o transmitir a la naturaleza con la música y es algo con lo que yo me identifico y busco hacer, ¿no? Totalmente, te llevan a... Te hacen viajar, te llevan a la playa. ¿Cómo es tu red social? Es muy fuerte la red de José, digamos, tiene mucho público. Yo cuando subí algo respecto a que quería entrevistar a unos artistas, bueno, mucha gente como que me mandó y José fue uno de ellos. Ahí está, perdón, gracias a la producción. Ahí está. José Soubirón, ¿está bien? ¿Así es tu red social? Está perfecto, jamás los que vieron tan bien. ¿Qué? ¿Nos regalás algo de música? ¿Puede ser? ¿Podemos ahí un improvisado? ¿Qué tenés? ¿Una guitarra? Puede ser. Sí, tengo la guitarra acá. Hablando de música en inglés vamos a hacer una de mis canciones, se llama Shared. No sé cómo se llama en inglés, pero bueno, por lo tanto la explico. Vamos a hacer una canción que habla de compartir, me gusta cantarla por eso, de la amistad y de compartir, y que dice que todo es mejor cuando es compartido. Y creo que hoy en día nos hace mucha falta, así que por eso no, me gusta cantarla. Life es una vida de música. Y creo que hoy en día nos hace mucha falta, así que lo estoy haciendo. Y creo que hoy en día nos hace mucha falta, así que el mundo está bien. Y creo que hoy en día nos hace mucha falta, así que en día nos hace mucha falta, así que lo ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, es ahí donde muestro mis canciones y digo, che, bueno, salió este tema, escúchenlo. Y nada, así que tener el mayor alcance posible ahí está, es clave. Así que bueno, están todos invitados. Está bueno, che, José, está bueno que usás como la guitarra como si fuese tipo pedal steel, no sé, como la apoyada... Claro, sí. Viste, pedal steel es como si fuese una guitarra que está puesta plana. ¿Se llama pedal steel? Pedal steel son las guitarras que se usan así, en realidad no es, eso es una guitarra apoyada. Es más difícil tocar. Sí, esto es una clave. Claro, sí, está bueno. Pero afinada de otra manera para que nada, me permita hacer eso y lo que puedo hacer es... ¿Cómo? Percusión. A ver, a ver. Digamos y hace que le saques otros sonidos. Está afinada en mí, ¿no? La web, un instrumento de producción. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah! ¡Ah! Me voy, me voy. No vengo toda la semana. No, no, Martín. ¡Ey! ¡No! Me cortás el placer. En el disco, producción, me cortás el placer. Después para... ¡Ey! Tu sueldo ya está. Ya está, está afinada en mí, le diré. No, lo que dijiste fue una cosa magnífica, Pablo, te felicito mucho. ¿No sabes lo que tengo que explicar esta parte? Lo difícil que es explicarla, es increíble. Esa es la primera vez que me pasa, toda vez he tocado, que alguien me diga, che, está afinado, es increíble. A ver, pará, nos regalás un... No lo podés creer. No, la verdad que, la verdad, Pablo, te felicito mucho. Gracias, por eso. Nos regalás uno de ellos ahí que recién estaba como improvisando algo entre la guitarra. Bueno, yo acá ahora, después, Pablo, qué carajo digo. No, no, pero está, está. Iba a decir, pegale a la guitarra, ¿viste? No tengo... Sí. ¿Algo así instrumental decís, cortito? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora que tengo acá él. Tiene todo el chabón, ¿eh? Sí. Ay, mirá. Qué bien, qué bien, qué bien, me encanta. Muy bueno, muy bueno. Un 10, un 10, un 10. Bueno, José, invitamos a la gente que vaya a tu Instagram, que por supuesto está la música, con el sonido como corresponde y donde está tu arte. Gracias por la nota, loco. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, un placer, un placer poder estar acá y compartir este ratito con ustedes, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, José Subirón, señores, la música desde Rosario. ¿Viste lo que hacía con la guitarra? No, es muy difícil, ¿eh? Era como tener todo, el cajón peruano, el cosito. Guarda y percusión en un mismo instrumento. No es tan fácil, me sorprendí. No, tiene eso y ya está. La pegaste. Seguiste muy bien, ¿eh? Te he oído, ¿eh? Dedicáselo a Celia, dedicáselo a Celia. Celia, es para vos, Celia. Este, este... Conocimiento musical es para vos. Sí, mi pequeño conocimiento musical es para vos. Estaba afinada en mí. Celia, espera, para que Celia no mira... Y la pegué con que María Sol, ella come carne, ayer hablamos, no sé, no me acuerdo, ella come carne... Estábamos hablando de si que ella cocinaba seguramente muy bien y Kale dijo, seguro que es vegetariana y le dijimos, no, no, la que debe ser vegetariana es María Sol. Dicho, dicho, un beso grande a todos. ¿Sabes que el domingo vi la película de Messi y pensé que aparecía Celia, pero no apareció? ¿Cómo no apareció? No, ¿aparece? No, no sé, no la vi, pero... No, me parece que no, aparece como en videos... ¿La vieron la película? No, todavía no la vi, pero si yo veo una película de Messi, no está Celia, pido que me vuelva a ver. No, es como que... Ya me digo, escuchame, máster, ¿qué pasó acá? O que lo llame a Carp. Es como que aparece en imágenes de archivo, pero pensé que iba a estar como actuando ahí, no. Bueno, bueno, ni por qué, porque... Estaba esperando verla a ella, yo ya vi la película de Messi y quería verla a ella. Celia es nuestra. ¿Qué parece? Es de acá. Este sillón, cuando termine esta temporada, arranque otra... Se lo mandamos, ¿para qué me mandan esto? Vayan a saber, seguramente arranque otra. Bueno. Te mandamos el sillón, vas a decir, che... Le vamos a dar el sillón a Rosario. Vas a decir, che, Leonel me compra uno de última vez, no se preocupe. No, no, Celia, te regalamos el sillón. O a lo de Kueller, que también le gusta mucho el sillón. No, pero esperá, porque hay que tunearlo para mandárselo a Celia, no se lo vas a mandar así. No, porque el tema es el uso. Pero no, claro, tipo reliquia, tiene que estar así. ¿Qué, Mariano? Es como una reliquia, si lo tocás ya pierde el sentido. Sí, tiene que estar así, claro. Está todo roto. La última es una lustradita, sacamos brillo. Está raro. Por acá pasaron colas como la de Zabaleta. Sí, sí, ahí pasaron cosas raras. Colas como la de Fónaco. Fónaco estuvo acostado. No, pero han pasado cosas raras. Colas como la de Steph Royman, Carla Romanini, Janine Esquerpante, Magui Bravi, Kander Ruggeri. Están todas las colas ahí. Steph Piedenberg, Antomaki. ¿Pero vos decís que vale más con esto? Para mí no sé. Para mí la cola de Zabal la vale. ¿Y la de Pico? No me acuerdo bien la cola, pero... ¿Y la de Pico? La de Pico vale. Ah, la de Pico, la de Pico vale. Es verdad. Está todo tallado. Ahí está, listo, ya está. No, Celia, no te lo puedo mandar porque lo vamos a revender. Vamos a ver si hacemos unos... Vamos a poner en Mercado Libre. Vamos a ver si hacemos unos mangos. Perdón, Celia, perdón, Celia. Bueno, ¿estamos en hora? ¿Estamos en hora? ¿Nos vamos? Nos vamos, loco. Gracias por venir, Pablo. No, pero un placer. Si yo vengo. Gracias, chicos. Creo que el jueves vengo. ¡Epa, vuelve! Ya se viene Nico Quiato con Tenemos Wi-Fi. Gracias por estar ahí como cada tarde. Chau.